Lo de hoy probablemente sea uno de los vídeos más importantes de mi canal. Llevamos como tres años intentando esto que os voy a contaros y no ha sido posible, no ha sido para nada posible, pero esta vez con vuestra ayuda yo creo que podemos conseguirlo. Primero os voy a poner en situación, ¿vale? Hoy, hoy, ahora, 30 de agosto, para empezar, es mi cumpleaños. Bueno, ya, ya. Eso no es lo importante, es consecuencia de lo que quiero contar, pero no es lo más importante, no es lo que quería deciros. Tengo un colega en Twitter, llamado Skardes, al cual conocí mediante esto que voy a contaros a continuación, ¿vale? En su momento, cuando estaba la serie de Castle, la cual si no conocéis, pues dejaré aquí alguna imagen y tal, pues yo era muy fan, ¿vale? Yo era muy, 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 muy fan de esa serie y a mí Nathan Fillion, que es el actor que protagoniza esta serie, o que protagonizaba, porque básicamente la terminaron como niños hijos de puta. Pero no era el caso, ¿vale? Nathan Fillion, que el actor que lo protagoniza, pues me encantaba, ¿vale? Y yo, pues, mojaba bragas con los capítulos y mojaba bragas con este actor, ¿vale? Pues, tres años antes de hoy, tal día como hoy, día de mi cumpleaños, le escribí un tuit pidiéndole que me felicitase. Y pedí en Twitter a mis followers, si te tuvo hace tres años, que ahí tendría yo una mierda de followers, pues pedí que me ayudasen a ver si éramos capaces de que Nathan Fillion lo viese y me felicitase. Obviamente, pues, no, no, no lo conseguimos para nada, más que nada, porque el único que se unió a mi batalla para ellos fue mi colega Skardes, que de aquí, mi colega de Twitter, pues, que te quiero, coño. Pues eso, pues que básicamente llevamos tres años intentándolo, año tras año, el día de mi cumpleaños, lo petamos a Twitch, intentándolo, intentándolo soberanamente, me acabo de manchar las gafas por tocármela como un gilipollas. Intentándolo, petándolo a Twitch por todos lados, Skardes y yo, todos los años, desde ese día hasta hoy, no hemos fallado ni un solo día en intentarlo. No lo hemos conseguido. Pero hoy, hoy, señores, hoy es el momento, pues, necesito vuestra ayuda. Ahora mismo, si estáis viendo este vídeo, ya se habrá publicado, porque lo he programado, básicamente. Este tweet, este tweet se ha publicado. Básicamente, si no tenéis ni puta idea de inglés, yo lo traduzco. Hola, Nathan Fillion, porque es por Twitter, ¿vale? Hoy es mi cumpleaños, así que sería muy guay si me felicitases. Así que hoy necesito vuestra ayuda. Hoy necesito que entréis a Twitter y hagáis lo que Skardes y yo llevamos haciendo durante estos últimos tres años. Hoy necesito que le pidáis... Que le pidáis, sí, es un normal. Que le pidáis a Nathan Fillion por Twitter que me felicite por mi cumpleaños. Y si no tenéis ni idea, no os preocupéis. Yo os dejo aquí un boletín resumen de lo que tenéis que poner. Hey, Nathan Fillion, today is Geoman's birthday. Please, congratulate him. Y con el hashtag GeoBday. Ya está. Solo necesito que hagáis eso, por favor. Podéis seguir poniéndole Twitter si sabéis. Si no sabéis, simplemente escribirle esto. A mí me vale, con eso me vale, por favor. Y no voy a terminar esto solamente pidiéndolo, porque básicamente no hay cosa que más rebate a un andaluz que le digan algo de esta forma. No hay huevos. No hay huevos de hacer que Nathan Fillion este año me felicite por mi cumpleaños. No hay huevos. Que me encantaría, que sería un pedazo de regalo de cumpleaños, sinceramente. No lo voy a negar, pero no hay huevos. Llevamos intentándolo tres años y no había huevos, pero bueno. Ahora quiero vuestra ayuda, necesito que lo hagáis, por favor, a tope con Twitter. No hay huevos. Y oye que si lo conseguimos, os querremos mucho, 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 mucho. Más que esta máscara. Si no lo habéis visto el vídeo, tenéis que ir. Maravilloso. Y eso. No hay huevos. No hay huevos. No hay huevos.